La ciudad se llama Duc, Nuevo México el Estado Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado Causa de una nueva droga que los gringos han creado Dicen que es color azul y que es pura calidad Esa droga poderosa que circula en la ciudad Y los dueños de la plaza no la pudieron parar Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado El cartel es de respeto y jamás ha perdonado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán Desde allá quieren venir a probar ese cristal Ese material azul ya se hizo internacional Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre A México se parece en tanta droga que esconde Solo que hay un tapo gringo por Heisenberg lo conoce Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado A la furia del cartel nadie jamás ha escapado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado